Su debut profesional fue en la compañía de los hermanos Podestá. Estrenó el tango patotero sentimental cuando lo cantó en la obra El bailarín del cabaret en 1921. En 1923 dejó la compañía de Pepe Podestá, donde fue reemplazado por Juan Carlos Marambio Catán. Desde el 10 de diciembre de 1924 hasta fines de febrero de 1925 se presentó como actor y cantor en El teatro Smart con la compañía de Blanca Podestá actuando en el fin de fiesta con José Tanga, Manuel Vicente, Bartolo López, Miguel Loduca, Arturo Bernardo y Paquita Bernardo. Siguió en el teatro trabajando en las compañías de Angelina Pagano y de Camila Quiroga, con quien realizó una extensa gira internacional que incluyó la ciudad de Nueva York en la que interpretó el papel de Armando en la obra La dama de las camellias. Fue parte del núcleo inicial de actores dirigidos por Antonio Cunillo y Cabanellas en la comedia nacional en el Teatro Nacional Cervantes. También se recuerda su participación en 1949 en la obra teatral El tendero de Santo Domingo de Sixto Pondal Ríos y Carlos Olivari, que protagonizaba Enrique Serrano en el Teatro Astral. Asimismo Ferrario trabajó en radioteatros. En 1938 lo hizo en el titulado noticioso móvil oil de Agustín Ramón, con Iris Marga, Blanca Tapia, Juana Sujo, Guillermo Batalla y Miguel Gómez Bao. Entre otros actores y al año siguiente integró la compañía radiotetral de Maruja Gil Quesada. En 1943 acompañó a Eva Perón en el ciclo de biografías de mujeres ilustres por Radio Belgrano, titulado Heroínas de la Historia, que tenía libretos de Francisco Muñoz Azpiri y Alberto Insuá. Hizo de presentador en el primer Festival Internacional de Cine de Mar del Plata de 1954. Actuó en televisión en 1953 conduciendo el programa infantil El Tribunal de los Niños por el entonces único Canal 7. Trabajó en cine desde los comienzos del Sonoro y tras debutar en Los Caballeros de Cemento. 1930, participó en varias películas bajo la dirección de Luis César Amadori, Leopoldo Torre Ríos, Mario Sofisi, Daniel Tinaire y Hugo del Carril. Entre otros, su única película fuera de su país fue Romance de Medio Siglo. 1944, rodada en Chile, tuvo actividad gremial presidiendo la Asociación Argentina de Actores y como integrante de la Comisión Directiva de la Casa del Teatro. Su bisnieto es el integrante del programa Combate. Matt Ferrario.